Hola, hola, hola. de eso, bueno, pues venimos a compartir mi música romántica. Mariano, ¿cómo te has sentido todo este año que han vendido bastantes premios y bastantes cosas buenas? Muy bien, es un aporte de nuestro señor, realmente me sentí muy feliz porque ustedes están, pues simplemente conocían un poquito de música y de eso pues me hace feliz el poder servirles a través de él y realmente, bueno, pues a partir de ahora a nivel nacional porque ya no podemos salir de otros estados de este otro país. Excelente, muchas felicidades, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en www.marianocerza.com y ahí están todas las redes sociales ligadas. Facebook, Twitter, Instagram y bueno, pues con mi nombre es Mariano Cersa y le agradezco mucho la felicidad. ¡Un aplauso!